¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, como cada lunes, con las recompensas del Squad Battles y el partido contra el equipo especial en dificultad leyenda. Esta semana, la verdad que, bueno, no fue muy a la movida, básicamente, porque jugué pocos partidos, muy pocos. De hecho, en el fin de no toqué, no toqué Squad Battles, no sé en qué división quedé, no sé si quedaría en oro, en plata, en bronce, en qué... Pero en cualquier caso, vamos a abrir lo que nos dé, vamos a abrir lo que nos toca y a ver si sale algo, por casualidad y obra divina, del Espíritu Santo, de Dios o de Arbelova, que está aquí detrás, ¿vale? Pero antes, recordaros, mañana será el último día para participar, por la noche lo diré, se saldrá el ganador del FIFA 18, ¿vale? De este FIFA 18 hermoso, este FIFA 18 bonito que tengo yo justo aquí, así que tenéis que, bueno, los que no hayáis participado, tenéis aún opciones. Y además, recordaros que tenéis los descuentos abajo de Siroco, ¿vale? Pues pocías, desgafes, sudaderes, camisetes, 2x1, regaladísimo de precio, ¿vale? O sea, que echar un ojo, aunque solo sea admirar y contrastar un poco, porque os digo que merece mucho la pena. También, como siempre os digo, un buen like si os mola esto, a ver si podemos llegar a 500, 400, 600 likes, eso depende de vosotros. Y si sois nuevos, suscribiros y activad la campana. Vamos allá, a ver qué nos toca por aquí, papá. Vale, chicos, vamos a entrar sin más, vamos a entrar sin demora, vamos ya adelante y adelante. Bueno, esto está bugueado, siempre dice que tal. No sé exactamente en qué quedamos, pero son dos sobres de oro Jumbo Premium más 12.000 monedas. O sea, que en comentarios dejadme por lo menos en qué división quedáis, porque, bueno, no tengo ni idea. Vamos a ver la plantilla de un Titi, antes de nada. La hostia, oh, 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 Ronaldinho, Ronaldo, Messi, Modric, Busquets, Iniestita, Jordi Alba, Sergio Ramos, un Titi de 99, Dani Alves, Tar Stegan, y luego Neuer, Marcelo, Vieira, Thiago Silva, Luis Suárez, Thiago Alcántara y Neymar. Neymar, le dije dos veces Neymar, igual él cuando vi e ir a dije Neymar, puede ser que haya dicho dos veces Neymar, no sé, se me va la pinza, puede ser bastante viable, ya sabéis cómo va la movida. Pero antes del rival, antes de jugar, antes de darle cera, vamos a abrir los sobres, tenemos los que nos acaba de dar, más los de la versión icono. Empezamos por el gran jugador cedido, veamos con qué nos sorprende, vamos a ver, vamos a ver, a ver si sale algo que funcione para poder probar al menos en cedillos, eh. Belga, delantero centro, del Chelsea, Bad Sutanga, Bad Sutanga, Bad Sutanga, bueno 86 de tiro, 82 de ritmo, puede estar bien, pero bueno, no vamos a hacer declaraciones. Y ahora, después de guardarlo, enviándolo al club, to the club, tenemos los sobres que ya veis son los cuatro iguales, ¿vale? En total nos vamos a pulir ahora mismo 60.000 monedas teóricas en sobres. Empezamos por el Vixo, vamos Vixo, a ver si por lo menos panelea. No panelea, no panelea, ni panelea, ni nada. Bueno, Angelia, MCO, Budebu, Budebu, del Beti, Budebu. Bueno, en tiempo los números, eh, no tiene nada malos números, pero... Budebu, Rosiki, pero todavía no se retiró Rosiki, oh, por Dios. Sabalala, un platito aquí, y bueno, todo esto consumibles, ya veis, consumibles, consumibles, un balón. Vamos a por el segundo, de nuevo el Vixo Pichichi, madre mía, el Vixo Pichichi. A ver si panelea, por lo menos, el bicho. Ni panelear, ni panolear, ni panoli, ni panolo. ¿Qué tenemos por aquí? Inglés, portero, bueno, Joe, Hart, Joe, Hart, madre mía, Joe, 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 G.I. Joe, Hart, Costa, Maidana. O sea, tercer sobre de momento, bastante mazofia todo. Vamos con Antoine, tal Antoine, a ver si sacamos un panel, por lo menos. Nada, ni panel, ni panini, ni panini, ni nada, macho. Madre mía, la otra izquierda alemán. Bueno, Platerhart, Platerhart, madre mía, a lo mejor 78 de media, telita los sobres, eh. Telita, telita, chaval, Platerhart, Ezequiel, Bittencourt, Vitor Hugo, García, Ricardo Amadur. Va a pasar la macho. Pues nada, último sobre, último sobre, chicos. Todo a Thomas Müller. Puede ser que no venga ningún panel, eh. Vaya lamentable, tío, vaya lamentable, tronco. Vaya lamentable todo, tío. Bender, Bender, Bender. Muy malos, eh, los cuatro sobres, tío. Muy, muy, muy malos. Bender, bueno, Casilla, Marquín Alcácer, Barry, Clava, Wanderson. Qué flojo, macho. Babá y Mora repetidos. Pues nada, chicos, ha llegado el momento. Plantilla destacada, dificultad leyenda. Vamos a jugar con este equipín de la serie A, ¿vale? No oye gran cosa, pero bueno, tenemos aquí a Steve, a Strakowska, que nos salió, no me acuerdo cuándo. Van der Biel, Jesús, Manola, Sansaldic, Shalanoglu, Alan, Cielinski, Cuadrado, con Sánchez y Belotti. Vamos a jugar con este equipo, para que lo veáis también, cómo funciona y demás. Y si queréis que haga una review o una squad builder un pelín más desarrollada, enseñándoos mejores goles y demás historias, pues ya sabéis, reventad a likes, comentad abajo. Le quitamos la camiseta de la France, vamos con la camiseta del push-away combi. Adelante y adelante. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Madre mía, el equipo, es que el equipo, el Samolo. A ver quién regatea, si un titi. A ver quién se lleva, si un titi. Vaya broma, papu. ¡Velotti! ¡Uf! ¡Velotti! ¡Velotti bien! Muy buen delantero, Velotti, me gusta. Dicho esto, fallará 7 o 8 claras y lo descartaré, pero me gusta. Vamos, Cuadrado. Vamos, Cuadrado, papu. ¡Uy, qué buena! ¡Qué templadina! ¡Al larguero, al larguero, al larguero, al larguero, al larguero para empezar! Y el rebotín. Esto acaba en gol de ellos, ya os lo digo. Seguro, 100%. ¡Vaya! Eso es, dejad el pasillo, por favor, dejad el pasillo. Claro. ¡Claro! Jordi Alba acaba de marcar el gol del siglo con la pierna derecha. ¡Claro que sí! Es que me encaja muchísimo, ¿eh? Sí, 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 sí. Chento per chento. ¡Eh! Sí. Mira, fíjate. O sea, regatea, bicicleta, pum, pum. Y con la derecha las mismísimas cuadras, ¿eh? Pues nada. Sacamos de nuevo de medio. Y, bueno, pues... Bien, Jordi Alba, increíble. Confío en ti. Vamos, Alán. Venga, tronco, pero que vaya a puerta, por lo menos, oh. Mira qué golazo marcó Jordi Alba y tú no lo tires ni a puerta, oh. Vaya a coger, hermano. Madre mía, mira cómo tiró. Esto es lo bueno. Arriba. Arriba. Madre mía, mira qué pasa de cabeza, chaval. Hombre, por favor. Y saca el córner. Es que madre de Dios. Mira, es que no lo mete Ronaldo, pero Jordi Alba esa te la habría enchufado por toda la escuadra. ¿Qué coño va a tirar mejor Nazario que Jordi Alba con la derecha? Vamos, cuadrado. Al palo. Segundo palo del partido. Esa Jordi Alba la hubiese metido. Vamos, Salanoglu. Mira, el otro pegando, mira, al aire. El otro disparando al aire. El cuadrado. Ay, Dios. Salanoglu. Esta es la tuya, hermano. Demuestra ahí. Oh, oh, por Dios, que fue palo otra vez. Hombre, por favor, tres palos en la primera parte. No sé si fue palo o no, eh. Pausa, voy a mirar la repetición, que aquí puedo mirar repeticiones. Sí, correcto, sí. Fijaos que golpeo. Pum. Pum. Al palo y fuera. Claro que sí, joder. Tres palos en la primera parte. Increíble, eh. No me puedo creer que esté pasando esto. O sea, no me puedo creer que me esté pasando esto. Que el único tiro de ellos haya sido, con peligro, digamos, de Jordi Alba con la pierna derecha, que me la enchufe por toda la escuadra y que yo lleve tres tiros al palo. Me parece increíble. Increíble no, maravilloso me parece. Maravilloso me parece. Levantada sin balón a Ronaldo para Paralu, para que no se desmarque. Aunque bueno, Ronaldinho puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Ya ves, ya ves lo que me valió. Ya ves de lo que me valió. Mete un hachazo a Ronaldo, eh. Ya me valió, vamos, súper útil. Joder, cómo está esto, ¿no? No sé. Me cago en tu puta madre, sí. Me cago en tu puta madre, sí. O sea. O sea. Oye, entre los sobres y esto, no gano para alegrías. No gano para alegrías con vosotros, eh. Sports, hijos. Vamos. Es que no gano para putes alegrías. Vamos. Vamos. Es que ni a puerta, tío. Es que ni a puerta, macho. Es que ni a puerta, tío. Si fuese Jordi Alba, era gol de cabeza, fijo. Esa sí que la hubiese metido Jordi Alba, 100%. Ya te lo digo yo porque ya me la metió. Entonces, claro. Eso de que ya me la metió, son bastante mal, pero bueno. Vamos a pasarlo, vamos a pasarlo. Que estamos en ofensivo, tío. Es que mirad dónde está la peña, eh. La Roca Sánchez. La Roca Sánchez. Bueno, lo normal es que no marcara la Roca Sánchez, pero bueno. Digo la Roca Sánchez y se va a Ronaldinho. Que me metes a Neymar, ¿no? Claro que sí, si tampoco pasa nada. Vamos. Vamos, Velotti. Bien. Revuélvemela. Revuélvemela, revuélvemela, revuélvemela. Menos mal, venga, bludos. Un poquitín de ánimo arriba, chicos. Bien, Velotti, bien. Buen pase ahí aguantando la línea. Bien, bien, bien. Vamos, Chaganoglu, que tú no tienes mucho ritmo, pero... Calidad sí. ¿Qué, Arby? Ah, vale, que eso no hay falta. La minuto 82, tío. ¡No! Puta que me parió. La puta que me parió. Oh, Dios. Y me clava un vaselino. Yo alucino. Bueno, y Ronaldo, vale, pero... Hostia, es que me acaba de dejar con los huevos rotos, eh, literal. Mira qué vaselino me acaba de tirar. No pude haber ido al palo, como el Esmíes o algo. Prueba, Anderbiel. Uf, si metes eso, alucino. Te harías un Jordi Alba en toda regla. Vamos. Corre, Manolas. Manolas. Venga, cómeme los cojones. Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo, porque voy a reventar la play a puñetazos. Te juro, por Dios, que voy a reventar la puta play a puñetazos, porque me cago en hasta en la Virgen María, chaval. No me jodas. Hombre, no me toquen los cojones. ¿Eh? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Lo de hecho, chavales. Like, suscribiros y... Venga. Adelante y adelante, cracks.